Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Espíritu y te recuerdo al amanecer Te lo he esperado mi vida por vivir sin ti El espejo no viene me da tan diferente y haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual y el ritmo de la vida me parece mal te era tan diferente cuando estabas tú te quedaste se quedaría diferente cuando estabas tú No hay nada más de mí sin vivir sin ti sufriendo espera de verte llegar la gente pasa y pasa siempre tan igual y el ritmo de la vida me parece mal y el ritmo de la vida me parece mal chico vamos No hay nada más de mí sin hay que vivir sin ti sufriendo espera de verte llegar El peo de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estar Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay que tener una carta de mí Si te vienes sin ti A ver, quiero ir un poquito Cantando a vos, ¿ok? No hay que tener una carta de mí No hay que tener una carta de mí No hay que tener una carta de mí El peo de mi cuerpo Vamos acá El peo de mi cuerpo El peo de mi cuerpo El peo de mi cuerpo pregunta por ti Y no No hay que tener una carta de mí Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay que tener una carta de mí 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 ¡Gracias! ¡Gracias!